hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre pues mira señores tratamiento 2 y bacterias o antibióticos del tema polémico otra vez vamos a ver vamos a empezar desde el principio lo ideal sería que vaya un veterinario y os diga que tiene para curarlo aquí yo tengo una barbaridad de par y yo lo que estoy harto que siempre me mande siempre para los hongos para la batería y palococidio siempre igual y desde entonces llevo tres años consecutivos que hago yo mi propio tratamiento vive funciona de 10 lo que haga yo no quiere decir que lo tenga que hacer es lo que hago yo mira cómo están los hay peleando el horror a la blanca según que lista el amarillo a la blanca es el campeonato del mundo pues mira ese que macho hembra soplele venga dímelo ahora venga pues vamos a seguir señores disculparme lo ideal lo vuelvo a decir veterinario y que os lo diga lo que tengo que decir vamos a ver qué es lo que hago yo pues mira obviada uso y recomendaciones vale vamos de primero recomendaciones cuando hagáis un tratamiento antibiótico sea el que sea cualquiera que dure siete días o lo que os mande siete días o lo voy a explicar porque muy fácil y esto lo hacemos mucho nosotros vamos al médico y nos da un tratamiento siete días y cortamos porque cortamos pues muy fácil es muy malo porque si sobrevive una bacteria cortamos el cuarto día y queda una bacteria viva el día cinco veces se reproduce y se hace inmune a lo que le hacemos por eso hay que terminar los tratamientos para no cortarse y sal los durante el tiempo estimado es decir vamos a durante el tiempo estimado vale eso que macho hembra es un macho no voy a estar es una experta ya está ya es una experta como me toca a mí pues estoy con ella aquí que me está echando una manita a los paros que tenemos el macho y la hembra no sé por qué vamos a la que para tu momento paso de pluma muy paso de pluma por eso lo mismo está corta que quedamos que nos vamos además estaban remudando pues vamos que el señor le vamos a seguir recomendaciones si os dice siete días siete días no corte en el día cuatro porque si te os queda alguna bacteria red ahí se hace resistente empieza a reproducirse y ya lo que le echemos no vale es decir le tenemos que ser algo todavía más potente así que señores coge y cuando haga un tratamiento siete días son siete días no hagas de los cinco o yo recomiendo siete días diga lo que diga porque si por ejemplo cuánto pone este el sulfate esto es uno de los más potentes cuánto pone aquí tratamiento de tres a cinco días pues yo digo siete aunque me ponga aquí cinco porque porque así si nos queda algo está igual que yo hacerle caso lo que queráis yo lo que os digo y porque yo lo explico y yo digo no sé pero por qué porque mucha gente no lo utiliza y hay varios tratamientos por ejemplo ahí es para los respirar esto para por ejemplo para las respiraciones específicos otro este de los más potentes que esto elimina todo lo que el enro esto normalmente vale cuando salen los pollitos que salen con la cabeza torcidas eso el coli o enro este tratamiento por ahí se utiliza mucho que pasa porque lo utilizo yo pues antes de la cría pues muy fácil porque si están los paros enfermos eso que más o hembra macho a mirarlo no esté en brote en brad donde lo ha cogido al lado mira está la hembra en este lado los machos son esta vez se adivina adivina es la llave que se venga como es pues se me ha ido hay tratamiento que son específicos que lo utilizó antes pues mira muy muy fácil para que me entendáis si lo paro está con el colio salmonella aunque no lo creéis sobre el huevo al huevo empieza el huevo mirar mirar las padres como están mirar las padres como están mamá mía está la que está muy mal ya lo veréis veréis que veréis que quería voy a ser por fin es decir bar huevo en el huevo empieza y el pichón aborte decir antes de nace está eso el colio salmonella el 90% el colio salmonella cuando se queda el pichón en el huevo yo lo digo yo que yo no soy veterinario no soy nada pero tengo experiencia me están llamando a lo de esto pues seguimos hay específicos para los pichones que sería uno de esto que esto después se utilizará un poquito más para adelante o enro enro un poquito más potente que eso es específico para la cría yo utilizo algo inoloro incoloro vale tratamiento yo utilizo sulfas prime este durante siete días consejos muy útiles cuando ahora quitarle carciocolina fuera gris con carbón fuera y todo lo que sea gris va fuera porque porque gris sobre todo gris con carbón absorbe tanto lo bueno como lo malo es una esposa y si estamos tratando con esto el carciocolina lo que sea el carciocolina afecta porque afecta un poquito porque porque lo que hace en vez de esto limpia 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 lo examina y el carbón activo sobre todo el carbón activo eliminarlo en los tratamientos porque porque el carbón activo una esposa lo traga lo bueno y lo malo es es decir si un paro lo veis ustedes con cocidio con algo fincha de carbón activo no lo llega a curar pero lo sube es de que este estaba muy malito muy malito esto lo llegamos cura mira mira la barriga que tiene si estaba a punto morir de acordáis que decía que este tiene cocidio miradlo curado de cocidio para los que dan carnet de criadores para los carnet toma eva carne carne de cocidio es macho y está más sano que una pega el que decía que tenía cocidio lo lleva y el paro que estaba en medio embolado lo tenéis ahí lo tenéis el que no es el que da lo el que da los carnet ahí lo lleva pues sí señores uso y recomendaciones ya sabéis yo utilizo ya sabéis os lo voy a explicar tratamiento cocidio tratamiento bacterias salmonella y el coli tratamiento hongo tratamiento cocidio y quería así que este segundo tratamiento vale con lo que os lo recomiendo una vitamina bk una vitamina un electrolito k que los paros tienen para adelante y esto que va a ser una limpieza genera de bacterias tanto buena como mala cuando termine y en el tratamiento el tribiótico por cierto trama que yo como mí otra vez que hacer bote grande es grande para que lo vea la gente por fa ese no es el otro blanco el blanco el otro sigue sigue para ya sigue el otro el otro no para dejar para dejar para dejar ese verdad bajo ese traerlo para que a ver bacterias cuando termine eso destruye toda la flora bacteriana que tienen los padres vale toda la flora bacteriana tribiótico tribiótico en el pienso en la pasta lo que queráis tribiótico en todo eso pone los paros 100% y recupera la bacteria y lo que vamos a hacer limpieza de bacterias tanto buena como mala empezamos a meterles bacterias de la buena y los padres van a tener una flora bacteriana impresionante impresionante esto tanto empieza como un pasta lo recomiendo también de la marca de de esta gente de edad terminio el tribiótico no tribiótico trepatio yo que sé el de aviantecni muy bien y el de forteville también muy bueno el de esta gente es fenomenal hay muchas marcas cuando venga bien vale y ya está señores ya estamos los velas ha limpio a toda la raíz al fondo que estaba negra mirar los vídeos anteriores y ya está tratamiento antibiótico yo os lo digo de corazón es lo que utilizo yo es lo que utilizo yo yo no voy a mentir esto lo que utilizo tú sabes lo que me da más coral de los papas fritas de los papas fritas que dice no yo natural yo natural por aquí antibiótico utiliza aquí el 90% de los criadores aunque digan mentiras y el otro 10 dice que no lo utilice y es mentira porque yo sólo conozco uno que no quería con antiguo 11 todo el mundo venga ya que estoy harto de papas fritas papas fritas que de unos papas fritas que digan o si yo no venga ya hombre el que quiere sacar paro es lo que hay ahora que no lo utiliza yo era de la de esto de igual natural natural y no sacaba ni un paro ni uno de 10 de 10 acaba un y ahora salen todos palante porque porque si no lo utiliza ya está es que antibiótico se le pone hasta tuyo cuando nace le mete un pinchazo de antibióticos en cada hombre que estamos hablando no sé hay porque unos mentiros yo no utilizo nadie productos naturales en galla hombre acostaros acostaros que eso estoy yo harto de lo que dan carne en el producto naturales es que lo natural si tú no utiliza esto tú no da que ni un puñetero pájaro papas fritas y más y son de campeonato que de y don timbrado paro fuerte no tengo llena o hoy no quería jirguero mayo y quería natural y dime lo que saca lo que saca porque eso escucharme estoy harto ya escucha papas fritas papas fritas que mira como tengo el aviario mirarlo ahora vaya a ver que ahora bien los campeonatos del mundo y verá lo voy a mirar limpio como una patena mira como una patena esperando que venga los campones del mundo para incorporarlo por aquí a todos y todos los padres ya que están que ponen huevos de celos que están poniendo huevos pero que a mí no me importa que pongan los huevos que están los paros súper bien y yo estoy muy contento con lo que tengo y voy a seguir para adelante ya está pues en fin señores muchísimas gracias por estar aquí feliz domingo ya sabéis la tienda el canario cualquier duda que tengáis cualquier cosa llamarme juan francisco burgo mira que tengo los paros malos yo pongo aquí completamente gratis bueno ayuda a lo que lo que haga falta pero no me dejáis mamones que doy algunos unos mamones uno tener unos huevos como como un buey que compras por otro lado y me llamáis a mí para la dosis tío venga hombre tener un poquito de miramiento tío que yo estoy para ayudar pero con todo el tonto tonto coño una cosa es bueno otros tontos por favor lo digo coño que está mi tienda paro estoy regalando papilla y libro gratis papilla y libros gratis por fin de asistencia o por eso ya sabéis señores cualquier cosita aquí me tenéis la tienda el canario puntocom juan francisco burgo tu servicio pues hasta otra venga despídate tú amigos amigos no te sale vida hasta otro amigo los canarios está otro amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo muchas gracias la tienda el canario para lo que te haga falta muchas gracias hasta otra que vamos a meterle caña en el año que viene mundial aquí en españa un saludín